Niña, niña es vida, es tu corazón la tierra La noche de la música nos une y nos identifica como un solo continente Conoce a los participantes de la competencia internacional Y con la llave tu piel, quédate conmigo hasta el amanecer Me sigo bailando, si luego siempre me arrepiento Lo siento, te juro, bebé No me vete envenena, deja que la nota se te suba a la cabeza Y más si me estamos un tequila con cerveza No hay nadie más, buscaré un profesor Para enseñarte lo que no sabe y que por ti nadie es sentado Te vas, te vas, te vas De todas partes, pero no de acá Suerte, y me tocó perderte Que se yo, o tal vez fue cosa del... Al final de la canción de Viña del Mar 2023 El festival latino más grande del mundo Niña, niña es vida Es tu corazón latiendo con la música latina